¿Quién eres tú? ¿Y por qué estoy? ¿Cómo me acuerdo con ti mismo? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué construyes? ¿Y la verdad es un desecho? ¿Qué es nuestra desgracia en mi vida? ¿Qué no conozco? ¿Qué puede ser eso? Como cantero, que de la muconía se pisa atrás Es un padre y me, cualquier arte que ama Y solo canante voces ¿Y qué hago aquí? ¿Y cuál es la fracción? ¿Cómo se reflejo de tu misma voz? Que de la muconía se pisa atrás En blanco y negro, lo viejo expuesto, como un emplema del universo Me hace mal como un cortafuego, y me hace grande en mi interior Yo no soy soy falsa, solo que tú eres solo vos Ah, 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 ah Gracias.